Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, hoy por fin, bueno hoy me siento aquí un ratito tomándome algo calentito aprovechando que no están los peques en casa, ni el marido, que se han ido a dar una vuelta, aunque hace un día asqueroso las cosas como son, me encanta el día, pero para estar en casa. Y vengo aquí con mi tacita de Dharma porque ya os he dicho varias veces que soy muy friki serie, para hablaros de mi TBR del mes de octubre Bien, ¿qué pienso leer en octubre? El Aya se ha venido arriba otra vez, como pasó en septiembre y el por qué os lo explico muy rápidamente Yo me meto en muchos fregos, ya me conocéis, es que no quiero salir de ninguno porque todos me gustan y el TBR de septiembre no se me ha dado mal del todo, así que voy a ver qué pasa en octubre ¿Qué voy a leer en el mes de octubre? Tengo aquí oa chuleta, pero os voy a enseñar los libros porque todos, excepto uno que tengo en digital los tengo aquí a mi vera. En fin, si queréis saber cuáles son mis libros para el mes de octubre, que vais a ver el vídeo Iba a deciros la coletilla esta de no quiero que este vídeo sea demasiado largo, pero no prometo nada, ya sabéis Voy a intentar hablaros de las lecturas que voy a hacer un poco ordenadas He dicho que voy a intentarlo, no que voy a conseguirlo Bien, la primera lectura que os voy a enseñar y que quiero hacer este mes de octubre es... Orgullo y prejuicio, por fin, uno de mis super pendientes que tenía muchísimas ganas de leer Este libro lo tenemos pendiente Chris de Avemar Books y yo, así que dijimos Oye, ¿y por qué no hacemos un mano a mano, un codo a codo, un rapidito y nos lo leemos? Y pues, obviamente, ya os digo yo que yo no sé decir que no, a Chris menos todavía Así que nos lo vamos a leer, empezaremos el día 4 de octubre si todo va bien Y pues estaremos unos dietitas más o menos leyéndonos, Orgullo y prejuicio ¿Tengo muchas ganas? Sí ¿Por qué? Porque si no, Mikey va a dejar de hablarme y de quererme Yo lo sé, o sea... ¿Qué está pasando conmigo? Sabéis que a principios de año me leí Sentido y Sensibilidad de la misma autora Me gustó muchísimo, así que, bueno, pues lo he ido dilatando en el tiempo Dilatando, no dilatando, dilatando en el tiempo Y creo que ha llegado el momento de volver a sumergirme en el mundo austenita Así que, Orgullo y prejuicio, el primero Bueno, como ya sabéis, también tengo tres lecturas conjuntas para este mes O sea, no que me vaya a meter yo, sino que yo las organizo Por lo que estaría bonito que yo también las leyera El primero, que tengo muchísimas ganas de leer y que me hace mucha ilusión Porque ya sabéis que yo al menos uno al mes tengo que leer O sea, un thriller al mes, quiero decir, tengo que leer Es Amnesia de Federico Arzat Me han dicho que no es el mejor del autor Que tiene el pantano de las mariposas, que es bastante mejor Pero oye, yo siempre digo lo mismo No podemos empezar por el mejor porque luego todo lo que lees es caquita Así que hay que empezar por el primero que publicó O sea, por el de publicación O por uno que sea más o menos Si lo sabes y te lo dicen Por uno que sea más o menos Y luego pues vas subiendo Que siempre estás a tiempo de subir Que no darte un batacazo O esa es por lo menos mi percepción Federico Arzat ¿Qué harías si le encontraras un cadáver en el salón de tu casa Y no recordarás nada de las últimas horas? No os voy a explicar mucho de este libro Porque ya os hablé un poco Un poco Un poco Ya me conocéis Más largo y tendido en el vídeo De las lecturas conjuntas del mes de octubre Que os dejo por aquí arriba Es un libro donde nos presentan al protagonista Que no recuerdo cómo se llama John Que es un ex alcohólico Está separado Tiene una hija Y una noche Bueno, una mañana Perdón Se despierta Con una botella de vodka en la mano Tirado en el suelo del baño Con una chica al lado Y la chica está muerta El problema no es que esté muerta Que también Es que ni la conoce Ni sabe quién es Pero es que además No sabe qué ha pasado allí Y no se acuerda de nada Así que yo creo que va a ser un thriller bastante guay Tiene unas 462 páginas En esta edición Por lo menos de bolsillo Y ya os digo Os contaré Pero tengo muchas ganas Y en el club de lectura Ya estamos deseandico Deseandico El empezar Os dejo también abajo Los links de Telegram Por si os queréis unir Y nada Pues eso Deseando ponernos Con el libro ya Por cierto Esto lo estaréis viendo Creo a día 1 El domingo día 3 Tenemos los primeros comentarios De amnesia Así que estáis a tiempo todavía La siguiente lectura Que os quiero enseñar ¿Podría seguir por mis club de lectura? Sí Lo voy a hacer No También voy a unirme A otro club de lectura A otros dos más Que no organizo yo Ninguno de los dos El primero es El Callejón del Misterio Que es el club de lectura Que organiza Evita Lecturitas Eva Para los amigos Y es este libro De este libro Perdón Que se llama Tres abuelas De un cocinero muerto De Mina Lindgren O Lindgren Es una trilogía Que se llama La trilogía de Helsinki Y esta es la primera Yo en casa Por no me preguntéis Cómo estaba Bueno estaba metida En el grupo de Telegram Y yo a veces me meto A veces no Yo es que soy Como el guardián Aparezco y desaparezco Entonces vi que estaban Hablando de esta trilogía Y me acordé Que Alex tiene El segundo de la trilogía O sea que Alex Se leyó el de en medio Y ya Me dice Había cosas que no entendía Obvio hijo mío Si te pones a empezar Por en medio Pues hay cosas Que te pierdes Por Wallapop Conseguí este Primero El primero de la trilogía Me falta conseguir El tercero Pero bueno Vamos a leer el primero Y el segundo A ver si me gustan Y ya luego me voy Al tercero Según pone por aquí Es la Gata Christie Del norte Viene desde Finlandia Y a ver estas tres abuelitas Que nos deparan El segundo Son tres abuelas Y un joyero De ida y vuelta O algo así Y la tercera parte Pues ni está aquí Ni yo me acuerdo La verdad No os voy a engañar Tengo ganas Si Esta edición Tiene 365 páginas Aprox Y pues eso A ver que Eva me parece Que todavía no ha pasado Las metas Por lo menos En el grupo de Telegram Así que Estados atentos A su canal A su perfil Y a todas sus cosas Que os dejaré abajo Su canal de Youtube También Porque ella seguro Que lo explica todo En su Instagram Probablemente Así que Ya os iré contando Que tal la trilogía De Helsinki A ver si me gusta Y a ver estas abuelas Que nos tienen que contar Cuarto libro Este también es En lectura conjunta Este es En el corrillo literario De mi señora literaria Que la verdad Leí con ella La educación Y me gustó mucho Tanto el grupo Como la dinámica Tal Yo estuve un poco perdida Porque me pilló En el mes de septiembre Que ha sido un poco Caos Coleg Vuelta al cole Vuelta a la oficina Mucho trabajo Pero bueno Salí airosa Creo O sea que Lo acabé Que no es poco Y bueno María el otro día Estuvo en un vídeo De Youtube Diciendo Que le gustaría Volver a leer Como agua para chocolate De La autora No me acuerdo Os lo dejaré por aquí Porque no me acuerdo Os dejaré mejor dicho La carátula por aquí Así que Yo me he apuntado Porque es uno de esos libros Que siempre me han llamado la atención Yo vi la peli La peli me gustó mucho Pero no he leído el libro Así que Aprovechando Que el visual Que pasa por Valladolid Hoy estoy de Simil de Ríos Como estaréis viendo Pues Me apunto A su Corrillo literario Me apunto A su lectura conjunta Y me apunto A leer con ella Y el grupito Pues eso Como agua para chocolate ¿De qué va? Pues no me acuerdo Ni de la peli O sea que No os voy a cañar Voy un poco A ciegas Yo me fío De María A tu pedo La siguiente lectura conjunta Que vamos a hacer En el club de lectura Aquí en el club de lectura Que ya sabéis Que por fin He hecho Un grupo general Donde voy a hablaros De todas las lecturas conjuntas Que vaya haciendo Y vamos a ir comentando cosas Podemos ir haciendo sugerencias Etcétera Os dejo también Abajo el link En la cajita de información Lo dicho La siguiente lectura Va a ser Agarraos que vienen curvas A ver si me lo sé La sociedad literaria La sociedad literaria Del pastel de piel De patata De Gertzi Gertzi Como se diga Pues eso De Gertzi Gertzi Que follón de nombre Este El de las papas Novela epistolar Al final Los puse Como os dije En el vídeo De las lecturas conjuntas Os pregunto en Instagram Si queríais uniros o no Salisteis muchísima gente Que queríais leerlo Así que Ha salido un grupo Bastante guay Y bueno Pues lo leeremos En cuatro tandas Tres tandas Laia Aprenda a contar Y bueno Pues también le tengo Muchas ganas Novela epistolar Me he aficionado A las novelas epistolares El mes pasado Me leí una El anterior Me leí otra Y ahora me estoy leyendo La tercera Me voy a aficionar A esto de Las novelas epistolares Oiga Que de este libro Siempre os hablo poco Pero es que sinceramente No tengo ni puñetera idea De lo que va Sé que está Ambientado en la Segunda guerra mundial Sé que está Ubicado en Gers 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 Joder Gers Gersay Que es una isla Que está entre Francia y Gran Bretaña Por esa zona de por ahí Y pues poquita cosa más Y que va de cartas Que va de escribirse Muchas cartas Así que Yo deseosa No voy a leer la sinopsis No tengo claro Siguiente y última lectura Conjunta que voy a organizar Este mes En quien lee Club de lectura Que ya sabéis Que yo normalmente hago dos Pero últimamente Me estoy liando la manta A la cabeza Porque los libros No son demasiado largos Veis Más o menos Esto No es demasiado largo Quizá el más largo Sea el de Federico Atsat Pero siendo thriller Seguro que se lee Súper rápido Así que me decidí Por este segundo Y obviamente El tercero Lo llevé a votación Ganó Y cuál fue Cometas en el cielo De Kale Hosseini Tengo muchas ganas De leerlo Además hace poquito También vi un vídeo De Jan Del canal de Trotalibros Donde hablaba De todos los libros De Kale Hosseini También Bueno sabía Supe hace poco Que había una película Del libro Así que antes de ver La peli Obviamente yo quiero leer El libro Y bueno que es más Esta imagen Esta portada Es la de la película No la del libro original Pero bueno Me da igual Como sabéis Leí mil soles espléndidas A principios de año Me enamoré Así que no puedo perder La oportunidad De seguir conociendo Al autor Es más Tengo ya parte Si no todos Sus libros En la estantería Y pues nada Me los quiero leer Lo tengo claro Y luego vienen Las lecturas Que voy a hacer Yo solita Con mi mecanismo Con mis cosas Uno de ellos Lo tengo que leer Sí o sí Porque tengo que devolverlo A la biblioteca Y me hizo mucha ilusión Cuando entré a la biblioteca Y lo vi allí En las estanterías De novedades Y es un libro También de Jan De Trotalibros Que es Adiós señor chips Y de James Hilton Que la verdad Tengo muchísimas ganas De leer libros de Jan De la editorial De Trotalibros Bueno no son de Jan Jan los edita No los escribe Pero bueno Me da igual Tengo ganas de leerlos Sigo con muchísimas ganas De leer El palacio de hielo A ver si me hago con él De una santa vez Me encantan No sé si os he dicho Alguna vez Las ediciones De estos libros Son preciosas Y yo creo que estos En una biblioteca Tienen que quedar Preciosos Porque es que son Tan bonitos Bueno Adiós señor chips Sé que va de un profesor Y no sé más Tampoco viene sinopsis Cosa que Jan Me encanta O sea Es que me encanta Que no pongan sinopsis En los libros Solo pone Sus días estaban tan llenos De sueños Como sus noches Y con eso Pues ya me has ganado Es un libro Que además Vi que tenía Ilustraciones Que os voy a enseñar Ahora Bueno el libro También os cuento Con la nota del editor Con la nota de Jan Tiene 106 páginas Así que es cortito Y tiene una serie Una de las ilustraciones Que vi por ahí Que son preciosas O sea Es que son muy bonitas A ver si os enseño Alguna otra Mirad Es que son súper chulas Pues eso Tengo muchas ganas De empezar a leer Los libros que edita Jan Este va a ser el primero Porque es el primero Que he conseguido Así fácilmente Pero yo ya tengo En mi wishlist Ya sabéis El del palacio de hielo Que lo quiero leer Y el de Vera Que acaba de salir Y lo tengo Súper 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 pendiente ¿Me voy a hacer con ellos? Sí Lo intentaré Pero de momento Vamos a empezar Con el señor Chips Ya os contaré Y por último ¿Creéis que me dará tiempo? Uno Tiene No tiene páginas directamente O sea Hola A ver La última página Contabilizada Está por aquí Faltan todas estas En la 783 Así que yo creo Que esto tiene que tener Mínimo 800 800 páginas Es Helter Skelter Que es un libro Que me regalaron los reyes No sé Este libro Trata de Charles Manson Nos habla de Charles Manson De este personaje De aquí Que pocos de vosotros No sabréis quién es Pero yo si no Os lo cuento Es un asesino en serie Que fue muy famoso Porque Hizo Creo Bueno Ideó Ideó Más bien Porque él no fue La mano ejecutora De uno de los crímenes Más sonados De Hollywood Que fue el crimen Del apartamento O la casa De Cielo Drive Donde vivía La mujer De Roman Polanski Y allí Sharon Tate Que era la mujer De Roman Polanski Fue asesinada Estando embarazada Y también Pues A una serie de personas Más que estaban En ese momento En la casa La verdad es que Ya os digo Fue un asesinato Muy 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 sonado No sé si habéis visto La peli De Era su noved Hollywood De Bueno La protagonizan Brad Pitt Y Leonardo DiCaprio Que es una pasada A mí me encanta Y la verdad Es que Habla también Parte de este personaje Porque es que No se le puede llamar De otra manera Aquí pues Vemos Fotos Testimonios Los juicios Yo tengo muchas ganas De leerlo Porque a mí Este tipo de libros Me encanta Pero es que Me asusta mucho Lo que viene siendo Lo gordo que es Pero es que La letra no os penséis Que es grande Es que es más bien chiquitita Así que Yo me lo voy a poner Para empezarlo En octubre Pero no os prometo Que lo vaya a acabar En octubre Ni mucho menos Me lo voy a leer Muy a poco a poco Muy despacito Y Pues eso Empapándome bien De la historia De Charles Manson Porque Mi intención es Cuando acabe este libro Leer uno Que se llama Las chicas Que nos habla De la visión De una de las chicas De la familia Que era la secta Que tenía Charles Manson El caso Ya os haré Un libro O sea un vídeo Un libro Si claro Ojalá Ya os haré un vídeo Hablándoos de este personaje Largo y tendido De lo que he leído de él De lo que he escuchado de él Así un poco más De True Crime Que ya sabéis Que a mí Eso me encanta Y hablando Pues eso De este libro Cuando lo lea Y también De el otro libro De las chicas Como os digo Mi intención es empezarlo En octubre Pero también tengo uno Que he empezado Bueno que he empezado Esta semana O sea lo empecé En septiembre Vale Todavía empecé en septiembre Pero lo pienso Acabar O intento acabar En octubre Es Lobo De Víctor Beltrán Sé que Esther De Esther y Reading Tiene una Lectura conjunta Pero he estado viendo Las metas Y demás Y es que No me va a dar No voy a dar abasto Voy a ir Como pueda O sea a lo mejor Me leo un montón Del tirón Luego menos Y yo no me quiero Meter una lectura conjunta Sin poder Respetar Las metas Y sin poder Respetar los comentarios De este pues llevo Os digo ¿Dónde está? El punto aquí 85 páginas Solamente Ya os digo Me lo acabo de empezar O sea que tampoco Pido más Pero bueno Y tiene 600 y pico Es un buen tochito 619 páginas Así que no llevo Nada Llevo un 12% Aproximadamente Y la verdad es que De momento Me están presentando Algunos personajes Las situaciones Me está gustando mucho He escuchado opiniones De todo tipo Pero yo creo que Es uno de esos libros Que voy a disfrutar Mucho Así que Ya os contaré Y ya os hablaré De lo Bueno Estos son los libros Que tengo claro En físico O en un digital Que quiero leer Digo que tengo claro Porque estoy buscando En la aplicación De eBiblio Que tengo reservados Dos libros Los tengo en lista de espera Desde hace bastante Y no sé cuándo Me van a decir Que ya lo tienes Entonces Si me dicen Ya mismo Que los tengo Pues alguno Voy a tener que aparcarlo Un poquito Que es lo que me suele pasar Muchas veces Y por eso En mi Goodreads Veis algunos Que sale leyendo Y que se tienen ahí Meses leyendo Pues mira Es lo que tiene Tengo ahora mismo En espera Lo veis Bueno no sé si se ven por aquí Pero os lo cuento Tengo el de En tus zapatos De Beth O'Leary Que en teoría Este pone Que estará disponible En No sé No Este me pone en principio Que estará disponible hoy Así que Imaginaos Y luego tengo también Solicitado La quiche letal De Agatha Racing Que ese me pone Que lo tendré En noviembre Pero bueno Cuando me escriban Y me digan Que está disponible Pues obviamente Me meteré Y los leeré Porque si no Se me pasa Y me voy otra vez A la cola Y esto es El cuento de nunca acabar Así que Como os digo Es lo que Os puedo contar Ahora mismo Estos son los libros Toda esta montaña Esta es La montaña de libros Que quiero leer En el mes de octubre Soy muy ambiciosa Si recordad Que los dos de abajo Los tochos Tochos Y bueno Que si es octubre Y noviembre Pues tampoco No pasa nada Incluso El de gente En Skelter Que si lo acabo A final de año Ya me doy Con un canto En los dientes Y luego también El digital Que el digital Pues no lo puedo poner aquí No os lo pondré En una imagen Porque son todos Los que me quiero leer Espero que se me dé bien Ya os iré contando Dejadme abajo vosotros En comentarios Si habéis leído Algunos de estos Si os apuntáis A alguna de las lecturas Conjuntas O si Tenéis pensado Algún libro en concreto Que queráis leer En el mes de octubre Espero vuestros comentarios Que ya sabéis Que me encanta leerlos Y nada Decidme también Si creéis Que se me va Un poco la pinza O que voy a poder Llevarlo adelante Ya sabéis Que ahora en otoño Se sale menos Y se pasan más tardes Sentada en el sofá Que planazo En fin Como os digo Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No olvidéis A un gran like Suscribiros abajo En el canal Si no lo habéis hecho todavía Y así Formaréis parte De esta maravillosa familia Y a quien Además Si queréis Que el señor Youtube Os informe Cada vez que Cuelga un vídeo Nuevo Que os recuerdo Que sigue siendo Totalmente gratis Lo único que tenéis que hacer Es activar la campanita Y las notificaciones Y os llega un mensaje Cada vez que haya un vídeo Nuevo en el canal Y por último Si queréis seguirme Fuera de este mundo Youtubeeril Por aquí van a aparecer Todas mis redes sociales Ya sabéis Que donde estoy más activa Normalmente es En Instagram Os dejo por aquí 24-7 Estos días un poco más desaparecida Pero cuando salgo Salgo con todo Salgo con todo Y luego también Podréis ver En mi Goodreads Que os dejo por aquí Pues más o menos Cómo va Mi situación lectora Espero que os haya gustado El vídeo Como os decía Esto es todo por mi parte Y nos vemos muy muy pronto En el próximo Un beso muy gordo Y cuidaos Chao Ready